Estoy realmente fascinada porque tenemos un grandísimo invitado que nos va a explicar muchísimas cosas que yo no entiendo. Y él es el doctor Noé Stetching. ¿Cómo está? Muy bien, doctor, profesor. Soy todo, una eminencia en todo lo referente al deporte. Estamos muy bien, gracias. Qué bonito, me encanta. Yo quiero entrar y obviamente con fútbol americano, que es lo más importante para mí. ¿Por qué el balón es ovalado? El balón es ovalado porque, como decía nada más anteriormente, el balón era redondo, cuando inició el juego era redondo, como cualquier balón, porque todos son redondos. Entonces, como era muy frágil, el primero fue de esponja, le dieron una patada y con mucha la fuerza del jugador quedó así aplastado y decidieron que se quedara así. ¿Aplastado? Sí, aplastado. Por eso, en honor a la patada que se le dio y que le dio forma al balón, ahora ya se le da una patada también en el juego. Ah, perfecto. Estoy aprendiendo muchísimo, me encanta. ¿Por qué los nadadores, antes de competir, se rasuran el cuerpo? Los nadadores, porque a veces no, dependiendo, hay lugares donde el agua es termal, es muy calientita, entonces con el calor se les caían los pelos, como los pollos, pero en nadadores. Como los pollos. De verdad, no es broma, es una investigación que se ha llevado desde hace mucho tiempo. Es que las imágenes me causan conflicto. Entonces se le caían y entonces exactamente había mucho cabello ahí, en las abercas de competencia y a veces había muchos competidores que salían enojados, entonces realmente decidieron que ahora fuese un requisito ya quitarse todo el bello. Espero, bueno, ya no voy a preguntar la forma en cómo les rasuran, pero siguiente pregunta. ¿Por qué el béisbol se le conoce como el rey de los deportes? El rey de los deportes. Porque el béisbol se le conoce, porque normalmente en muchos deportes no, pues por ejemplo el fútbol, no puedes usar una gorra, no traes nada en las manos, ¿no? Entonces aquí realmente es rey porque el bat es como si fuera el cetro y la corona es la gorra, que no hay muchos lugares. ¡Ah, ya entendí! Es el único que puede ser rey porque en ningún deporte se permiten este tipo de objeto. Doctor Estechin, de verdad está impresionante. Y en el box, ¿qué es el manopleo? ¿Perdón? Manopleo. Manopleo. Es que soy igual. Es igual. Yo soy, de verdad no entiendo. Sí, por eso decía, es que hay muchas definiciones y el de manopleo. ¡Ah, lo dijiste igual que yo! Manopleo o manopleo, ¿no? Ah, ok. Entiendo, es la intensidad porque cambia. Entonces el manopleo es cuando con la mano le echan el manopleo. Cuando ya el boxeador está en la esquina, entonces lo manoplean para que vuelva. Porque entonces lo hacen así y ya están manopleando para que vuelva, porque a veces son muy... O sea, ya hay veces que es uno y luego son dos. Esos manopleos, manopleos, como ustedes hicieron. Ya tenemos los dos. Dígale, este, no es teching. No es teching. Ah, qué padre. Ese es mi nombre. Pues ahí lo tenemos, de verdad, una enorme eminencia en la cuestión de los deportes. Gracias. Y yo los quiero despedir con el manopleo. Manopleo. Y vámonos, por favor, muchas gracias otra vez, doctor Noé Stetsch. Placer, placer para mí. Y vámonos, por favor, con una sección que les encanta, que es Descanchados, con mi queridísimo Chava y... Bueno, eh, Icaro. Eso. Gracias. Gracias. Sale, dale adjunto. ¡Das sesas domnya! ¡Noン! Vamos allá. Vamos allá.